Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, las tres gracias se viste de Feria, Feria de las Flores en la ciudad de Medellín y la oportunidad de disfrutar de eventos maravillosos como con el que arrancamos hoy nuestro programa. Hoy es el mejor día de la semana y si es de Feria, mucho más, hoy gracias a Dios es... ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Pero que se sienta que día es hoy! ¡Viernes! ¡Viernes! Y miren, miren, miren que ya que hoy hablamos y empezamos a hablar del desfile de autos clásicos y antiguos, venimos con la clásica. Y antigua, gracias. No, con las de siempre. Con las de siempre. Qué bueno tenerte aquí, hermanita. Ay, Holguita, muchas gracias. Para mí siempre es un motivo de felicidad poder acompañarlos a través de este espacio porque si bien estamos juntos todos los días al mediodía a través de la sartén, saben que las tres gracias es el programa que siempre, siempre está en mi corazón. Hoy vengo como reemplazo de Aleja, la mamá de Aleja. Y de Sandra porque está en Cartagena. Claro, Sandra, mejor dicho, ella no sale ya de una empacada, de una desempacada, merecido y lo disfruta. Y para mí fue verdaderamente una sorpresa muy bonita cuando me dijeron, ¿puedes apoyarnos este viernes? Y yo, de una, claro que sí. Bienvenidos todos, gracias por estar ahí. Y como bien lo decía, Holguita, ya Medellín se siente, se vive el ambiente de la feria por todas partes. Y en esta tarde, bellísima, con un cielo azul y en el marco, nada más y nada menos, aquí de nuestra plazoleta bella. De la libertad. De la Antioquia, uno de los edificios también como más representativos de la ciudad. Y aquí en la Alpujarra, pues miren las hermosuras que han llegado, que desfilarán en el marco del desfile de autos clásicos y antiguos en esta versión de la Feria de la Flores. Que tienen que estar muy atentos porque en esta versión el recorrido cambia, tiene transformaciones importantes desde la salida del desfile, que no será desde la avenida Las Vegas, desde donde era tradicionalmente el colombiano, porque ya no está ahí en su sede, sino que esta vez se hará desde la Universidad Pontificia Bolivariana, es decir, desde el sector de Laureles comenzará el desfile para que estén entonces todos los medellinenses con sus sillitas, con la familia, buen sombrero, protector solar, pero disfrutando de esta que es la Feria de los Antioqueños. Te propongo un picadito de los temas que vamos a tener hoy para que se antojen. Listo, un picadito, usted todo lo relaciona con comida. Empiezo, sí, un picadito. De entrada. Un brunoise, de entrada, desfile de autos clásicos y antiguos con novedades. Plato principal en Las Tres Gracias, hoy vendrá Juancho Valencia a invitarnos a un evento en Medellín que nos llenará de música. También vamos a hablar de trova, entonces vayan preparando sus mejores trovas porque también esperamos y deseamos que durante la entrevista algún televidente como que tenga la valentía de llamarnos y como espontáneo haga un mano a mano con nuestros trovadores que vienen a hablarnos del Festival de la Trova. Y como fue un compromiso de Las Tres Gracias, tenemos muchas de las boletas de los eventos para darle a los televidentes. También tenemos receta porque estamos en el marco también de uno de los eventos gastronómicos más lindos del año. Por supuesto, este me parece particularmente bonito y especial porque se trata de resaltar la cocina colombiana. Entonces tenemos receta colombiana e invitación para nuestros televidentes porque por esta época muchos restaurantes están con menús a precios muy, muy especiales para permitirnos disfrutar la mejor cocina colombiana a los mejores precios. Entre otras cosas que voy a reconocerte algo muy bonito que hiciste en tu último viaje porque estabas en Perú durante unos días y dijiste voy a cocinarle a los amigos y no voy a hacer ninguna receta diferente a la cocina colombiana. Claro, yo quería que allá probaran lo rico que cocinamos aquí en Colombia nuestras recetas y les tengo que contar con mucho orgullo que quedaron descrestados. Logré hacerles papas chorreadas. Uy, qué rico. Uy, esas papas chorreadas quedaron, mejor dicho, de antología. Logré hacerles un cóctel de langostinos al estilo cartagenero y les encantó. Ajá. La entradita, por supuesto, con plátano, su buen hogao, su buena salcita de aguacate, un ají de cocona que fue lo más parecido al lulo que encontré, pero quedaron enamorados de los sabores nuestros. Entonces, me imagino que los invitaste también porque la feria indudablemente es un lugar para poder compartir con los amigos que tenemos en el exterior o invitar a gente que vea a través del canal regional toda la programación y que digan, hey, vamos a ir a visitar esa ciudad. Sabes que eso sí me da mucho orgullo porque todo el mundo me hablaba bonito del país y todo el mundo me hablaba lindo de Medellín y con ganas quienes no conocen, porque muchos ya habían venido a conocer con muchas ganas de darse una vueltecita por la ciudad. Así que si usted nos ve desde otro país, desde otra ciudad de nuestra bella Colombia, también véngase para Medellín por estos días que la feria está buenísima. Un tema que nos falta anunciar, vamos a hablar de mujeres y fútbol. Ajá. Ajá, para terminar el programa así, con gol. Y sobre todo que sabes que ha crecido muchísimo la afición, pero es una afición que este, precisamente este evento, lo que ha tratado de hacer es que salgan nuevos talentos para el fútbol y que las pequeñitos se animen cada vez más también a seguir el ejemplo de nuestras campeonas que son realmente también parte del orgullo de Colombia. ¿Qué te parece si arrancamos ya con quienes hoy nos trajeron estas bellezas de autos clásicos y antiguos para conocer un poquito de cómo será este fin de semana el desfile? ¿Cómo les parece que Yuli Bernal, nuestra primera invitada, es la directora administrativa de la Fundación del Museo de Transporte de Antioquia? Yuli, mejor dicho, elegiste la pinta adecuadísima para esta belleza. No sé si saludarla, hey Yuli o hey Barbie. Definitivamente. Yuli, muchas gracias por aceptar la invitación de las tres, gracias. Y cuéntanos, este año, desfile de autos clásicos y antiguos, ¿qué día se realiza? ¿En qué horarios? Y ya lo decía Olguita, ¿hay un nuevo recorrido también? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarnos, estamos muy emocionados de estar aquí, invitándolos a ustedes, a la ciudadanía en general, que vive aquí en Medellín y también de otras ciudades, ¿cierto? Al desfile que se llevará a cabo este 10 de agosto, a partir de las 9 y media de la mañana, sale el recorrido desde la UPV, que es un nuevo lugar hermoso y representativo de la ciudad de Medellín también, ¿cierto? Tenemos varias novedades en este desfile, esta es la primera vez que va a desfilar un porte de 1923. Siempre se habla del porte, pero nunca se había visto. Por primera vez en el desfile de autos clásicos antiguos, el famoso porte. El famoso porte va a salir rodando por las calles y no solo eso, sino que en el porte va a ir desfilando Mariana Zuleta, la Miss Universe Antioquia, entonces ella va a estar acompañándonos este año. Un carro que es un rey de los automóviles con una reina también haciendo y engalanando el desfile. Muy hermosa y además que está dejando muy en alto el nombre de Antioquia y de las mujeres también en la sociedad, ¿no? Indudablemente el desfile de autos clásicos antiguos no solo es uno de los eventos más importantes de la feria, sino que yo hablaría incluso de Latinoamérica o del mundo, porque es de pronto uno de los desfiles con más cantidad y calidad de carros que participan en él. ¿Cuántos automóviles estarán rodando este fin de semana? Este año son más de 320 automóviles, también por primera vez es la mayor cantidad de automóviles que van a salir. Es un evento certificado por FIBA, que es una certificación internacional, pues que nos avala como un evento internacional y aparecemos en el calendario de eventos de carros antiguos internacionalmente. Es decir, la gente en Holanda puede ver en el calendario que el 10 de agosto se va a celebrar acá. Incluso coleccionistas y restauradores de autos a nivel mundial, pues vienen precisamente a disfrutar de este desfile, que es único porque digamos que esta cantidad de carros suele verse en museos o en sitios cerrados, pero en recorridos por las calles no tanto, hay contados similares al nuestro. Y también puede verlos en recintos cerrados, ustedes precisamente tienen también apertura durante todos los meses del año para que la gente pueda disfrutar de este espectáculo. El Museo del Transporte es un museo itinerante, es decir, que los carros están en los eventos en los que nosotros organizamos y participamos, ¿verdad? Entonces, los carros están en el evento de orquídeas y autos, en el evento del desfile y en la oficina como tal, pues en nuestro lugar, hay una exhibición permanente que está el Forte, el Rambler y un de Dion Butón, que es el primer carro que llegó al país en 1899. Bueno, mejor dicho, va a ser para aprender, para recorrer nuestra historia, para apreciar estas hermosuras de carros y reconocer también el trabajo, el juicio y la pasión que tienen los que se dedican a restaurar y a mantener estos carros clásicos y antiguos como nuevos, mejor dicho, como dirían las mamás, como un lulo. Yuli, gracias por acompañarnos. El Recorderis es el 9 de agosto entonces, el 10 de agosto, perdón, a las 9 y 30 de la mañana, partiendo desde Bolivariana, alguna página donde puedan enterarse acerca del recorrido y la invitación no es además ni echarle ni agua, ni espumas, ni acercarnos a los carros, nada. Hay que verlos como lo que son, unas joyas sobre ruedas, con muchísimo respeto en este desfile como siempre. Claro que sí, en nuestra página www.museoeltransporte.com.co está la información correspondiente al desfile o en nuestra página de Instagram, arroba Museo del Transporte. Muchísimas gracias. Y si usted lo quiere ver desde la casita porque de pronto el sol lo afecta o algo, recuerde que en Teleantioquia vamos a estar conectados durante todo el tiempo con el desfile, contándoles todas las novedades para que usted también lo pueda disfrutar a través de nuestra señal en vivo. Muy bien, León, nos da una vueltecita en esta belleza. Venga usted, acompáñenos y montémonos todos en este carro para esta nota. Sí, León, vení conmigo. Ven, León, nos podemos subir acá para... Sí, León, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Contanos un poquito de este Malibu que tienes. Bueno, este es un Chevrolet Malibu SS, por sus siglas en inglés es Supersport. Es un carro muy especial, vino con una motorización importante, V8, 327, 4600 centímetros cúbicos. ¿Dónde lo conseguiste? No, este carro pues de nuevo llegó acá a Colombia por importación directa pues de la fábrica. Se consiguió hace cuatro años y medio para un cliente pues específico mío del taller. Se restauró y se escogió este color, que es una tonalidad que vino el carro pues originalmente de fábrica. Y era un regalo de cumpleaños para la hija de nuestro cliente. ¡Ah, por Dios, por Dios! ¡Apá! Un carro del 65 dijiste. 65 Chevrolet Malibu. Ya para el 65, eso era lo más revolucionario y moderno que había. Yo creo que tiene, bueno, los vidrios suben... Son vidrios eléctricos. Eléctricos. Sí, y la apertura de la puerta sí es manual. ¡Ah! Sí, ya vino con dirección hidráulica, frenos de disco en las cuatro ruedas. ¿Cómo se hace la consecución? Es motor 327, la cilindrada, que viene a ser como 4600 centímetros. O sea, esto abre la boca y hace... ¡Gárgaras con la gasolina! Eso estaba pensando. ¿Podemos verle el motor? Sí. ¿Por dónde se abre? ¿Ve acá? Venga, vamos a... Me voy a ir, ya vengo. Listo. Aquí las dejo conversando, muchachas. Esto es arte abstracto para mí. Esto es algo que sí, a mí me llama mucho la atención. Hablemos del motor. Mira, también es un motor original. O sea, esto es un lulito de carro. Sí, esto está totalmente original. Es muy particular porque tiene ese color naranja, que es el distintivo de los motores, lo que pequeño es Chevrolet. Lo que tiene es una cilindrada, pues, medianamente alta. León, ¿cómo arrancaste tú en el taller a hacer como esta reparación, este cuidado de los autos clásicos y antiguos? ¿Por qué arrancó la goma en ti? Esto yo creo que lo llevo en la sangre. Llevo 15 años en esto, tengo 35 años y pues media vida llevo... ¿Alguien más de tu casa? Mi padre. Ah. Pues a mi padre. Todo esto es amor y pasión a los carros por mi padre. Eso cuando llega el repuesto que lo logran conseguir, porque muchas veces lo buscan entre coleccionistas del mundo y le dice la aduana, ya le llegó el repuesto que necesitaba. ¿Qué se siente? La felicidad. Eso es como Navidad. ¿Cierto? Llegó el niño Dios. Llegó el niño Dios y aunque hay veces es difícil conseguir los repuestos más que todo originales porque ahora hay mucha marca aftermarket, entonces no es original, mucha pieza taiwanesa, mucha pieza china, entonces realmente uno descarta eso y trata de conseguir lo que es original. ¿Este carro normalmente está en circulación o solo lo sacan cuando hay desfile? No, ese carro normalmente sale en la semana una o dos veces y es un carro que realmente llama mucho la atención y lo llama mucho para videos musicales, para fotos, para matrimonios, para quince. Me imagino que el año pasado que lo de la Barbie estuvo en su furor, este carro fue protagonista. Como te he contado ahora, es de una niña pues y salió disfrazada de la Barbie, entonces fue el boom en el desfile del año pasado. Bueno, veníamos por acá para que volvamos a encontrarnos con Lucero y nosotros nos vamos a ir a dar una vuelta, si quiere vámonos por aquí, nos encontramos con Lucero un ratito y yo quiero saludar a don Juan Moreno que siempre nos acompaña, esta cita de nosotros es una vez al año. Hola. ¿Cómo estás? Una vez al año no hace daño. Sí, ya para nosotros es esperada esta cita. Y siempre nos traes algo nuevo. Contigo y con tu audiencia, sí, porque estamos de fiesta y no hay fiesta sin sorpresa. Esta es la sorpresa del año. Esta es nuestra última creación, lo acabamos de terminar, de hecho lo estamos estrenando hoy para ti. ¡Ay, qué maravilla! ¿Será que los dejo solos un ratito? No, solamente lo estamos disfrutando. A ver, ¿cómo así que es la última adquisición? Sí, ¿cómo te parece que después de esta... Vengan por acá para que no le demos la espalda a la cámara, por favor. ...30 años en el olvido y guardado, pues tiene una labor de más o menos 11 meses de trabajo. Que no nos pisen los carros. Una restauración completa. Sí, bueno, hablemos de algo. Para presentarlo ahorita. Yo le decía, él no se va a pueblear, sino que se va a visitar ciudades a ver qué carro encuentro. Sí, andamos de cacería. Como representante de la Fundación San Vicente también, yo creo que es muy lindo resaltar el hecho de que ustedes cuentan con la colección de autos fúnebres más grandes del mundo. Sí. Sí, sí, tú puedes encontrar, de hecho, pues exhibiciones muy grandes, pero de diferentes propietarios. Pero nosotros sí llevamos una labor de más de 30 años recopilando toda la historia del ritual funerario, incluidos los vehículos, y tratando de conservarlos para las futuras generaciones. Definitivamente, ¿esos son vehículos que tienen características especiales diferentes? Definitivamente son vehículos que tienen características especiales. Yo nunca me he subido en uno y ni me quiero subir todavía, pero venga, cuéntenos de él. Son templos móviles, definitivamente. Son templos móviles. Son templos móviles que engalanan el ritual porque están hechos específicamente para un ritual. Hablemos de los detalles precisamente. Básicamente, pues donde nosotros trabajamos y para donde nosotros es importante. Si tú quieres despedir a un ser querido, lo quieres despedir con elegancia. Sí, con sobriedad. Pero al mismo tiempo con sobriedad, exactamente. Y esto tiene un significado espiritual que es mucho más profundo y es el tema del desprendimiento del alma en esas 36 primeras horas, las que es necesario hacer este paso. Inclusive, pues independiente de cualquiera que sea tu creencia religiosa, de todas maneras la gente quiere que sus parientes fallecidos sean despedidos con el mayor respeto, con la mayor calma. Entonces, de eso se trata el diseño de este carro y de eso se trata la conservación que nosotros hacemos en ellos. En el mundo de los autos funerarios, ¿cuáles son las marcas que más han enfocado la producción, digamos, y que más calidad o más se distinguen? Sí, exacto. Por su misma elegancia se escoge en vehículos de alta gama. En este caso, por ejemplo, que es Cadillac, que durante muchos años es la marca top en el mercado americano, pero también está Packard, que es una fábrica que desapareció en 1957, Lincoln, Buicks, Pontiac, pero siempre se prefiere, obviamente, que sean vehículos elegantes. ¿Cuántos vehículos, si ya vamos para adelante, usted ya se va porque yo tengo que subir, pero antes de irme, ¿cuántos vehículos tienen ustedes de esto? Esta es la restauración número 39 que hemos hecho, de más que tenemos, porque tenemos que ir embodegando y sacando, cada año hacemos uno o dos vehículos nuevos. ¿Y de dónde comenzó esta pasión y este, no solamente como la pasión, sino también este respeto por buscar estos autos y este trabajo, porque es un trabajo minucioso para poderlos conseguir? Bueno, la pasión arranca con Fernando Arango, que es definitivamente un apasionado por el ritual funerario, por el respeto a las personas que tienen un doliente, y él quiso en su momento como tener una muestra de cómo ha sido el ritual a través de los tiempos. Esto se ha ido convirtiendo cada vez en una cosa más grande, pues nadie hace una colección con la intención de tener 40 carros en un principio, pero a medida que nosotros vamos creciendo nuestra colección, vamos queriendo más, queremos tenerlos de todas las épocas, de todas las marcas, de todos los estilos, y como brindarle a la comunidad, primero, pues este muestrario que es muy lindo, y también la posibilidad de que una persona pueda en algún momento decir, yo quiero que mi apariente esté en este vehículo. Atención entonces a este vehículo durante el transcurso del desfile en esta versión, ya que es primera vez entonces que aparece. Este vehículo salió por primera vez hoy, y saldrá a su primer desfile el sábado 10 de agosto, donde esperamos que todos lo puedan apreciar. Muy bien, échenle ojo entonces, este es el vehículo, vamos a ver las placas también, que esto también los va a ayudar a identificar, y detalles específicos, específicos Juan, que pueda tener este carro en cuanto al diseño, en las llantas, en los rines, la marca misma, el emblema de la marca. Sí, yo creo que lo más importante es la marca, y sí es muy importante que veamos pues como sus componentes en el vagón, obviamente que como te digo es un carro de alta gama, que para la época tenía pues todos los extras que podía tener un vehículo, lo estamos hablando de 1972, entonces en su época esto era una cosa obviamente muy avanzada, tú puedes encontrar los extras ahora en cualquier vehículo de gama media, pero en estos vehículos de esa época, esto era el vehículo extraordinario, el top de la marca. 52 años tiene esta belleza, vamos, si me acompañas podemos ir a ver este tercero, mientras Holguita ya sube al estudio para prepararse con más notas y con más invitados. Como hablábamos, la Fundación San Vicente, digamos es la que posee la colección de autos, la funeraria San Vicente, perdón, es la que posee la colección de autos más grandes del mundo, háblanos de este que hoy también nos acompaña. Este es un Cadillac de 1964. Yo quiero que mires el interior. Ay, qué belleza, me subo ya, yo me subo, pero entonces yo me subo de copiloto. Ah, listo, yo manejo entonces, nunca he manejado un carro de estos, pero sí quiero que Juan nos explique los detalles, así de… Entonces mira la amplitud que puedes encontrar en este vehículo, que ni siquiera pues en los vehículos de la nueva generación ya la puedes encontrar. En esa época los diseñadores nunca pensaron ni en economía, ni en contaminación, ni en nada, pensaban solamente en hacer lo más elegante que se pudiera hacer. Entonces resultan ser unos vehículos de muy alta potencia, con motores muy eficientes y con todas las comodidades, como te digo, que podían encontrar en la época. Entonces, palanca de cambios aquí, que era también algo bien… Automática. Ajá, automática. No, las luces direccionales, su reloj, toda su información pues del tablero, pero la parte que nos ocupa a nosotros. Ya voy para allá a alcanzarme, a encontrarme contigo Juan, para que veamos los detalles, por aquí voy a dar la vuelta negro para encontrarme con Juan Moreno y poder ver entonces con lujo de detalles el interior de esta joya sobre ruedas. Te hago notar, mira la tapicería, de hecho toda esta tapicería que tenemos montada en este vehículo es la original que se montó en la fábrica. Le hicimos un proceso de rejuvenecimiento, pero todo lo que tú ves en este vehículo fue montado en fábrica directamente. ¿Estos vehículos son solamente de exhibición o para desfiles o para el museo o algunos de ellos aún…? Algunos de ellos los utilizamos y los utilizamos mucho, a la gente le gusta mucho, el utilizar el vehículo clásico porque le da cierta importancia, cierta elegancia. Hay algunos que definitivamente son poco confiables, pero aún así, si el cliente los quiere también los usamos. Bueno, ¿quién va a salir entonces en este desfile? ¿Cuántos carros van a desfilar en este? Este año vamos a sacar 34 vehículos fúnebres al desfile. ¿Y quiénes los manejan o quiénes van a pasar del desfile son quiénes? Pues son los conductores de la funeraria los llamados a hacer esto. Ellos tienen cada vehículo un padrino, un conductor que se ha encargado, que generalmente lo ha sacado durante todos los desfiles y se encargan ellos de mantenerlo o por lo menos hacer las observaciones para que se los tengamos listos ese día. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por darle el privilegio al programa de ser los primeros en conocer y en contar las novedades de este desfile de Autos Clásicos Antiguos. Todo un honor y siempre, siempre las puertas de las desgracias abiertas para ustedes, no solo durante el desfile, en cualquier momento del año. Aquí estaremos siempre, siempre que quieras. Le mando saludos a Solguita. ¿Holguita? Muchas gracias por invitarnos. Ya está lista en el estudio, así que ya te alcanza, Solguita. Gracias. Vamos con más.